Ok, bienvenidos a este Let's Play de Paper Mario, vamos a ver cómo funciona esto, empezando esto por primera vez, vamos a ver cómo avanza, bueno, vamos a iniciar los juegos, vamos a echar todo listo, vamos a ver qué pasa. Un sabor bastante interesante, ah, miren, un carrillo, ahí, un Totson, tal vez hermano, qué bien, ¿no? Fuera del origami, ¿no? Ah, me encanta este estilo, definitivamente es uno de mis favoreces. Ah, miren, de varios ángulos, creo que nunca se había visto, ya nada más, ahora tiene muchísimas veces que no he jugado a los anteriores. Castillo. No creo. ¿Si era hoy o no era hoy? Fera del origami. El tanto del tanto, el cruz de círculo, saludos. ¿Creen que están? No creo. Parece un kart de los, del otro juego. Vacío, completamente vacío, un misterio, por descubrir. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué haces con Castillo? Vamos a ver qué pasa. Perdón. Este sueldo muy gracioso. ¿Vitalidad? Ok Se ve muy malévolo el asunto El comité de bienvenida Se le olvidó el regalo ¡Uh oh! Que para Mario Vamos Esto es lo del corto original Se ve muy origami nada ¡Oh! no hay champiñón calladits para toda la eternidad plegarte papel mojado no me gusta esta traducción vamos ahi estan todos entran esos espectadores le da un toque de misterio a la feria bowser donde esta? un evento publico ah si termino empezando todo algo se ve que es nuevo el chico esto no se ve bien no se ve ni no se ve mi aquí no se ve ni me imagino que es aquí un círculo mágico por la imaginación ah esas son las manos no te preocupes Esta es su espacio intermensional Intermensional, más extraño No era nada complicado Olivia Seguro, métete, no pasa nada Martillo Martillo Ok, da ayuda Seguro, vente, te acabo de encontrar y ya, quieres que terminemos y ayudamos Se observa a ver si no hay nadie de un lado o del otro ¿Huele un igualito? A ver... Una de las celdas, ¿no? Correcto Cerrado Eso nos va a usar ¿Nos vamos a tomar? Suquetes Es una tortuga ¿Qué le van a hacer? Ah, lo van a apretar para construirlo en la arena Está medio títrico el asunto Si Algo Te soldados peleados el último que estaba en el lado Mario, ¿qué haces aquí? a la realeza me encanta de conocerlos majestad a ver, vamos a mover esto gran rey bowser pero es cosas que me han pasado que me ha dado juar 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 que onda eso fue fácil a ver lo más probable salía seco y tengo que ser de acompanyar vamos a ver ok si jugar juar juar ya sabes como funciona guardar ah aparte de guardar esto es lo que están ya lo que ves que 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 ya llegamos T nutshell No puedo dejar que sea así Una forma De linda perfecta Colores vivos Yo también soy un clan de colores ¿No crees que sea mucho mejor así? Probablemente no No, 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 no No, no, no No, 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 no Jamás volverán a ser popular Alí me los vean Oleada, pero si no estamos en la playa Ok Cuatro En los dos tres Tengo una idea Si los alinas a todos Puedes saltar ellos en fila Por suerte podemos ver los anillos Si empiecen para alinar a los anillos Usa L para elegir el anillo que quieres moverlo No confirma El movimiento con A Ok No importa el movimiento Se puede mover a ser Si No lo pongo cinco veces Ok Te usarás más allá Salto Salto Botas Como se duele la mano Muy bien Famoso salto de maria Las martillas Las martillas, ¿no? Ah, ok Son varios Martillas Le doy varias formas Cuatro Cuatro No me gusta No me gusta Que siempre se enoja Ok Solo martillazo 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 Otro Otro Los dejaste planchados Catapum Ok A ganar ¡Ah! Muchos monedas, demasiadas diría. Con mortíferos. Menos mortíferos estarán. ¡Hermano! Tu familia estaba raro. Contenado de reciclado. Ya no soy tu madre. Un rey olí. Blandengues. Cinturoncillos de papel. ¡Aaah! Cinturoncillos de papel. ¡Aaah! 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 ¡Luy! ¡No! ¡Sí! ¡Vámonos! Se llevó el castillo Ok, lo puso al borde o en la montaña Muy interesante ¿Qué le pasó? Voy a poner algo aquí Solamente Listo Ok Esta es Olivia Por su los brazos pegables ¿Dónde está? No la veo Y ¿dónde está? No lo sé No No me quiero quedar ¿Qué tengo que hacer? Alguien dígame ¿Qué tengo que hacer? No en serio No sé ¿Qué tengo que hacer? Seguro Se desplegaba Ok ¿Dónde está? No me caigo Me caigo Pero no me caigo A ver Vamos a ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué me caigo No sé No sé No No Ahí está Olivia, la estoy viendo A ver, acá hay más camino ¡Cuidado! Bolsa de confeti Confeti Un trocito de nuestro mundo Ok Bueno, está que no las quedas otra vez Ok, vamos a ver Ah, mira Ok Listo, vamos a ver Confeti Toma ZR Creo que me faltaba Me dolió, pero tengo que echarle más al agujero No podemos saber Ah, es que ahí está la indicación Ok Hacemos optimistas Sí, este es el fin Sí, este es el fin Ah, ah, ah Ok Hoy deben ser las manos desplegables Quiero pensar Y bueno, estamos con Feti De hecho Vamos a contar Y nunca se acaba Lo cual es bueno siempre Entonces Ya está, ¿no? Ya está en verdad Ah Ok Buena magia Vamos a ver Ok Objetos Es con Y, ¿no? ¿Y cuánto o cuánto? Un poco ¿Cuánto es un poco? No dice Ok Ok Vamos a la siguiente pantalla ¿Qué es eso? Ah, después hay un castillo Sí, tiene poquita, ¿no? ¡Ajá! Muy claramente está ahí ¿Qué te tendré, hermano mío? Seré buena hermana Estoy hablando de hermanos Tiene la gorra verde Oh, oh Era hermana de tu La gorra era hermana de tu Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, está grabando Muy bien Muy bien ¡Papá! ¿Quién será? El bigote es de la de papel, se parece al bigote sabina, se ven muy peligrosos Martillas, como hacerse impunemente a martillas o limpio Mil monedos hoy, son muchos monedos Y ahora donde voy... Cuidado con el extremo Ya sabes, son tipos planos, su gorra tiene estilo, por si lo dudaban Ok Ahí lo tengo No se si esto de papel me gusta así Ok, y las muebles son de cartón, parecen como de cartón Ok No, texto para arriba, tiene cara Ok, más manada, manantial Esa es larga Ok ¿Qué cayó? ¿Una flor? Ah, muy bien, revivió la flor No, ok, y luego, no se fue Jalaron, no jalaron Pues lo digo que sí Ok Flor de fuego Que quizás se ha visto días mejores Ok, con agua entonces Falta este Ok Creo que se acabó Se mueve mucho este, vamos a ver Vamos a ver Que demonios esto ¿Que demonios esta pasa? ¿Era una radio? Ah, ya salió el link Eso no tiene sentido Verde Eh ¿Qué paso? Ah, tenían que hacer todos entonces. Aquí pasa algo raro, definitivamente. Creo que se pueden hasta que terminen de salir cosas. Si, ahí esas cosas. Ok, vamos a ver. Oh. Oh. Excelente. Oh. Si. Ah. Agua también. Ok. Oh. Era esta, ¿no? Sí. Correcto. Ta-da. Y corazón. Ah, creo que es que conocen por acá. Vamos por acá. Ah. Pues para eso. Ah. Tesoros me la entera. Castillo de pitch. El comparto me da energía. El comparto me da. El comparto me da. El comparto me da. Ah, ya se acabó. Ya puedes ver. Expuestos en el museo. Champi-Juñón. De Villa Toad. Los tesoros en Villa Toad. Sí, pero no creo que estén aquí. Ok. Ok. Vamos a seguir entonces. Creo que 150 deberías de todas las cosas. Ok. Diez monedas. Ah. Tiene monedas adentro. Ok. Listo. Monedas. Monedas. Ok. Fue suficiente. UGH. Se debe de venir. UGH. ¿Qué es eso? Eso es muy extraño. ¿Cómo llega esa vez? No. 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 Semilla. Se debe de bastantes secretos, eh. Para que sea muy chiquita. Ok. Como que sube. Vamos a subir entonces. ¿Qué es esto? Ah, no. Bueno, Dios. ¿Qué le vamos a pasar aquí? ¡Ah! ¡Se ha entrado! Ok. Es malo. Muy obvio. Descansamos. Me espanto. Oh, está vivo. Bueno, hablo en serio. Es que... Oh, pobrecito. Ya está viviendo. Muchas gracias, jóvenes. Cortés. Los proteja de todo. Amiguitos planos. Vamos. Esto es igual. Ah, pues es los que hablaban. Vergüenza de ese vendedor. Sí, tiene mucha razón. Todo el éter, ¿eh? Es mucho tiempo. Agua. Agua, ¿no es? Muchas gracias, señor Erwin. Ok, intentaremos. Adelante, jóvenes. Pueden seguir. Semilla regeneradora. Ok. Estamos buscando una semilla regeneradora. A Salapeza. ¿Qué pasa? No, 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 no... Si me hacen ni todo, mira como si te... Que... ¡Ah! ¡Ah! Seguimos en la base. No, no, no. No, 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 no. Si fuese un juego, acá lo son. Jajaja, perra. Una grupo de pestañas. Ok, ya me explicaste. Martillo. Si, no. ¿Por qué no hace traps? Si. Vamos, estoy trabiendo el martillo. Ok. Martillo. No, no, no. Ah, tengo que quedar toda la venta. Un martillazo digno de marcar. Ok, funciona igual. Muchas monedas. Ah, creo que funciona con monedas. No, por favor. Ok. Que faltan. Ok, vamos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ok. Ah. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, no. No, no. No, no. Estamos perdidos. Ah, pero estamos muy bien. Jajaja. Estamos a salvo. Ah. Estamos a salvo. Ok. 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 ¡Suscríbete! 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 Puedo dar dos ataques en este turno entonces ¡Suscríbete! Entonces puedo hacer más de un ataque ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡It�도rais! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un champiñón. No, 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 no. Así que estuvimos usando para las más cosas, ¿no? Sí. Pasa interior. Lanzar algo al lado. Ah, esta es la semilla, ¿no? Y de hecho debe aventar todo, ¿no? Para recuperar nuevos objetos. Semilla regeneradora. Uuuh! Uh oh, lo están cortando. Es de fondo simple. Uuuh! ¿Dónde está el derecho? La mecánica. Ok, la flor sirve para atacar también. No, si a mí no le pasa. Ups. Ok, amante. Y ahora lo que es que saldró, que saldró. Sería... Peligrosamente peligroso. No, no. Lo deshicieron. Dios. ¿Por qué es esas cosas de atrás? Ay no. Sí, era demasiado fácil. Un tronco hueco en el seco Señor arbol Esta va Está todo aburrido Podemos llenarlo con El confetín Ahí está, como es nuevo Será que usan por la edad? Veigote y señor froncillo Mejor ser la sombra de la sombra Vamos a leer la semilla Por favor Mejor lo voy a dar Una vez vengo El cator de la alfonso Un tronco hueco 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 Me siento feliz Un poco de gusto porque no Si, 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 muy feliz Aunque estoy cuando el canto está aquí Ah, miren el decreto Su hijo o es el mismo Caramba La sábila Con música ¿Cuál bigotón? Si ya no tiene bigote Tengo que reunir tu gorra con su hermana Bueno, lo logramos No fue muy complicado ¿Y cómo cruzó esto? Nuevamente Ah, ahí está Era un bosque engandado Correcto Está vivo Reducir, revisar Hexqueी Reducir Reducirse Reducir TriMA Reducir 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 Tibir - Trim Reducir Clar rester Sig Ah, es un Tof, está atrapado Este arbusto tiene cara No supe que le salieran hojas ¿Cómo termina esta doblada? Fue horrible Nos arrugamos y nos doblan, pues sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y dónde va? Escuché lo que dijeron, no me siento tan traumatizado Solo por mi griega durante algún combate Y estaremos aquí para apoyarte Ah, mira, mientras más ustedes puedan apoyarte Más oportunidades Y se vuelve a parar Cobramos una módica suma de monedas O sea, maldito, lo ayudé Lo probé o no Ok Bueno, vamos a terminar aquí este capítulo Y vamos a continuar después Voy a guardar aquí y vamos a ver qué ocurre Listo, pues Vamos a ver qué tal funciona Y continuamos después Vale Suerte Suerte